¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Ronald Araujo es el mejor defensa de nuestro querido Barcelona. Como sabéis, Pep Guardiola se ha reunido con su representante para fichar al gran defensa uruguayo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Ronald Araujo acaba de rechazar una oferta millonaria del Manchester City para firmar por el club de sus amores el FC Barcelona. Araujo rechazó una brutal oferta del Manchester City de 10 millones netos al año, aceptando la oferta del Barcelona de menos de la mitad. Eso demuestra el gran compromiso y el amor que tiene Araujo hacia nuestro querido y amado FC Barcelona. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.